Todas las Loterías Dominicanas Gracias por visitar nuestro canal No olvides suscribirte y activar la campanita para recibir las notificaciones Resultados de hoy Gemaito Mayor 13 Quimiela Loteron 94 07 94 Agarra 4 94 07 94 Treje Super Paleta 94 Treje Preje Total Abre Abre B Of Abre Abre B